El llamado no solamente es al pueblo venezolano a ejercer su derecho a la protesta, a defender lo que legítimamente le pertenece y se ha ganado a pulso en las urnas electorales. El llamado también es a los miembros de las Fuerzas Armadas a que no se hagan eco de las órdenes indebidas, porque como militares saben que no se deben cumplir órdenes indebidas, no se pueden esconder detrás del cumplimiento de una orden indebida. Ellos lo saben. El reglamento militar es claro en ese aspecto. Entonces, el llamado es también a ellos que respeten la Constitución Nacional, que tengan muy presente, y me imagino que todos lo deben haber leído, y si no lo han leído, les voy a hacer una reflexión sobre el artículo 328 de la Constitución Nacional que dice que la Fuerza Armada Nacional no es una institución política que no puede estar a cargo de una persona o de parcialidad. política alguna. Eso deben tenerlo muy claro ellos, porque así como hace un rato dijimos que este grupo de fascinerosos que sale a atacar, a amedrentar, a disparar contra la población civil desarmada, tendrá que responder por eso, la fuerza, los miembros de la Fuerza Armada en su momento, tendrán que responder también en su comportamiento, porque el silencio los hace cómplices, la no acción los hace cómplices, y cuando se colocan el uniforme del componente que sea representado en la Fuerza Armada Nacional, hacen un juramento, defender a la patria aún con riesgo de su vida, y Simón Bolívar dijo algo que debe sonar como cornetas en sus oídos, maldito el soldado que vuelva las armas contra la república. Ellos lo deben tener muy claro. Ahora, una pregunta, ¿qué creen que va a pasar el viernes cuando a Maduro le pongan, o al Nico, le pongan su bandita por aquí de Mister Venezuela? Bueno, el viernes cuando a Maduro le coloquen la banda presidencial, lo que le estarán colocando en sus espaldas es un gran peso de ilegitimidad. Lo estarán, lo estarán nombrando como un presidente ilegítimo totalmente, implicará que Venezuela en ese momento, o no en ese momento, porque ya tenemos un tiempo a partir del 10 de enero para acá, con autoridades usurpadoras de los poderes, con autoridades entre comillas ilegítimas. O sea, no va a pasar nada, María Conchita. No, yo sé, por eso te digo, entonces, si aceptaron, ok, mira, aquí lo que yo siempre he pensado es que yo no hubiese aceptado elecciones en octubre porque se está, porque todo es ilegal en Venezuela. O sea, han juzgado a la constitución, han cambiado lo que les ha dado la gana cambiar, son los dueños de absolutamente todos los poderes, entre ellos el CNE. Entonces, ¿cómo se puede aceptar ir a elecciones con algo que ya de por sí sabemos todos ellos son fraudulentos? Pero bueno, se fue a elecciones, pasó lo que pasó, y después otra vez a elecciones, wow, ok, que otras elecciones, qué rico, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se fue a elecciones con un Nicolás Maduro que, por cierto, no era a él que le tocaba ser candidato. Entonces, ya de por sí, él era ilegal, él como candidato a presidente de la República, y de por sí ya era ilegal el que a él lo nombraron presidente, ¿cómo se llama? Encargado. Encargado, ajá, presidente encargado. O sea, tantas ilegalidades que cometen, tantas burlas a la constitución, por lo tanto al pueblo venezolano, y aquí no pasa nada, y no hacen nada. Entonces, el día, ahorita sí, gracias a Dios, ahora por primera vez, se gritaron fraude. Mega fraude. Esto está calificado como un mega fraude. Claro, bueno, mega, lo que sea. El libro de Guinness Record va a salir esto. Por primera vez lo hicieron. ¿Eso qué significa? Que entonces por fin le estamos mostrando al mundo que no estamos legalizando un gobierno corrupto y a unos comunistas y a una cubazuela. Esto ya lo ha pasado hace tiempo, pero bueno, no importa. Pasó ahora. Ahora, me pregunto la siguiente. Que, o sea, yo estoy consciente que nosotros no vamos a salir de este régimen castrista por la vida buena. O sea, se está tratando, se está buscando, se está conversando, que esto hay que, hablemos, jaja, risita. O sea, pero ellos no van a salir por medio de elecciones, de la vía democrática. O sea, entonces, si nosotros vamos a, ok, hoy todo el mundo en su casa, mañana todo el mundo en su casa, chévere, pero se va a quedar todo el mundo en su casa de aquí hasta seis años más, hasta que dejen a Nicolás ser presidente cuando legalmente lo es. O sea, en todo sentido, nos vamos a quedar todos en nuestras casas por temor a que explote algo, a que tenga una guerra civil. O sea, se va a calar Venezuela toda una vida, ¿por qué no son seis años? Será hasta que les dé la gana a los comunistas. Hasta que les dé la gana, eso es correcto. Bueno, yo creo que el pueblo en la calle ha demostrado que no está tranquilo, que no se va a quedar tranquilo, que no está dispuesto a que este grupo de fascinerosos continúe desgobernando Venezuela. Pero también siento que debimos haber, se debieron haber cumplido las instancias que hasta este momento se han cumplido para decirle al mundo, nosotros no somos los violentos. Nosotros no somos los que estamos transgrediendo las normas. Nosotros hemos dado los pasos legales que establecen los órganos jurisdiccionales, la constitución del país y las leyes de la república. Aquí los conspiradores, los golpistas son otros, no somos nosotros. Y el pueblo está en la calle, María Conchita, el pueblo está defendiendo sus derechos, el pueblo está dispuesto a salir y se está trabajando. Y vamos a luchar, y vamos a luchar por esto hasta que salgamos de esto, porque esto no terminó, ni ha terminado. Esto va a continuar hasta que Venezuela sea libre de nuevo. Es verdad, pero tú le puedes pedir, o sea, están coartando entonces también nuestra libertad. María Conchita, vamos a darle la entrada a Lorenz Allen, Operación Soberanía Venezuela. Ok. Bueno, que no sabe hablar nada, ok. No, que yo, no han entrado todavía. Quisiera que nuestro presidente electo pueda contar con nosotros nuestro email, operationfreedomvenezuela.gmail.com, en inglés, operationfreedomvenezuela.gmail.com. Nos puede contactar, quisiéramos hacer una ventana para usted, presidente electo. ¿Está Loren allí? ¿Nos escuchan, Loren? ¿Nos escuchan, Loren? ¿Nos escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Nos escuchan? Perfecto. Ahora sí. Fuerte y claro. Bueno, saludos, saludos a todos desde Caracas, Venezuela. Bueno, como lo decíamos hace un momento, viviendo una situación muy tensa en nuestro país, momentos que sin duda están quedando para la historia latinoamericana, cómo Venezuela definitivamente pasa de la democracia a una dictadura comunista, descaradamente. Hace tan solo unas horas, en Venezuela pasó lo que todos sabíamos que iba, o lo que muchos sabíamos que iba a pasar, y era que definitivamente se iban a robar unas elecciones. Nosotros lo denunciamos constantemente desde hace mucho tiempo, y de una u otra manera fuimos víctimas de agresiones y descalificaciones por precisamente denunciar y advertir que en Venezuela se estaba generando un fraude que no solamente se llevaba al día de las elecciones, sino que era un fraude continuado y arrastrado por todo este tiempo. Nosotros nos cansamos de denunciar continuamente y de protestar activamente en la calle porque no había condiciones para unas elecciones justas, limpias y transparentes. En todo caso, nosotros hicimos todos los esfuerzos, expusimos nuestras vidas para que se pudieran generar las condiciones para ir a un proceso electoral. no recibimos el apoyo debido del comando de Venezuela, del comando Simón Bolívar, perdón, y hay que decirlo. De hecho, el mismo candidato no quiso pelear por esas condiciones electorales, pero frente a todo eso, nosotros decidimos participar y ir a esas elecciones, apoyarlo y no enfrentar esa posición de una u otra manera cómplice de la mesa de la unidad frente al régimen. Entonces, fuimos a ese proceso electoral, denunciamos durante todo el día y definitivamente se consolidó un fraude. Gracias a Dios, Caprín Herrados que se puso los pantalones y no aceptó estos resultados electorales. Denunció que ciertamente se habían alterado los resultados electorales. No le conoció la victoria de Nicolás Maduro. Ahora bien, frente a eso, hay un clima bastante complejo. Aquí habían varios escenarios. Un escenario, que el CNE anunciara la victoria de Nicolás Maduro y que Caprín Herrados que la reconociera. Escenario número dos, que el CNE anunciara una victoria de Nicolás Maduro y que Caprín Herrados que no la reconociera como efectivamente sucedió. Escenario número tres, que el CNE anunciara la victoria de Enrique Caprín y que se diera paso a una nueva etapa en Venezuela marcada por la democracia y la libertad. Escenario que definitivamente considerábamos casi imposible por las condiciones que vivimos en Venezuela. Pero sucedió un cuarto escenario. Un escenario en el cual se anuncia la victoria de Nicolás Maduro. Enrique Caprín y el comando Simón Bolívar desconocen los resultados y la victoria de Maduro y luego se da paso a una agenda marcada por el conflicto. Ayer, hasta hace unas horas, perdón, se tenía pautada una marcha para Caracas encabezada por Enrique Caprín para ir al CNE, marcha donde todos los venezolanos estábamos dispuestos a acompañarlo y a ir al CNE a reclamar lo que es nuestro, a reclamar a que se diera el conteo voto a voto y que se demostrara la victoria de Enrique Caprín. El gobierno frente a eso, siguiendo las directrices de Ramiro Valdés, y hay que denunciarnos, siguiendo las directrices comunistas del asesino y sicario Ramiro Valdés, dan marcha a una agenda en la cual sacaron todos los colectivos y grupos guerrilleros a la calle. Durante todo el día de hoy se generó una fuerte, fuerte persecución a la disidencia venezolana. En el oriente, en los llanos, en el occidente, en Caracas, grupos armados del gobierno, en complicidad con grupos oficiales, salieron a amedrentar, a perseguir, a arremeter contra la oposición venezolana. Vimos cómo en Monagas y en Los Teques quemaron la Casa de Acción Democrática. Vimos cómo en Carabobo hasta este momento hay más de 70 jóvenes detenidos. Detuvieron a 10 menores de edad, a 10 menores de edad detuvieron. Vemos cómo en Caracas, ustedes lo decían, dieron la orden de que salieran todos los colectivos a disparar y amedrentar a todas las personas que protestaran. La casa parroquial, Loren, la casa parroquial de Padre Palmar. Sí, y bueno, imagínense al punto de caerle a tiro a una sede religiosa como la casa parroquial donde está el Padre Palmar. Palmar, sí. Es algo de verdad, de verdad detestable, repudiable. Y yo creo que la comunidad internacional tiene que ver bien lo que está pasando en la historia. Ciertamente, Capriles Radosky canceló la marcha para el día de mañana. Muchos hubiésemos querido ir a esa marcha, pero entendemos la presión que hoy está en los hombros de Enrique Capriles Radosky y entendemos, y el gobierno se marcó en una agenda para culpar a Enrique Capriles Radosky de cualquier acto de violencia que suceda en Venezuela. Una cosa de verdad cobarde. Señor Nicolás Maduro, usted es un cobarde, usted es un poco hondo. Usted no sabe lo que es la palabra dignidad porque ni siquiera tiene los cojones, y se lo puede publicar ahorita en las redes, recuerda, Nicolás Maduro, ¿se acuerda cuando yo, yo le llegué a usted cuando estaban inaugurando los próceres, cuando el bicicleta no se acuerda cómo usted se puso de cobarde con su esposa así de a flores? Yo voy a, ahorita vamos a poner esas fotos, porque usted es un cobarde. Cuando usted lo encaramos en... Ay, yo quiero ver esa foto. Usted es un cobarde, igual que Elia Howard, igual que todos los comunistas latinoamericanos, son cobardes, porque no son hombres y no son capaces de hacer las cosas de frente. Tienen que esconderse detrás del poder. Tienen que ir arrodillados a pedir... Detrás de las armas. Hay que denunciar. El gobierno se enmarcó para hacerle una emboscada y masacrar al pueblo venezolano el día de mañana cuando fuéramos al centro de Caracas. Ustedes no tienen las bolas de hacer lo que tienen que hacer y tienen que esconderse detrás del poder. O de salir sin armas. No las tienen de salir sin armas. Loren, son incapaces de hacer eso sin armas. Es que lo que pasa, mira, ahorita invitamos a los tupamaros, invitamos a la piedrita, invitamos a todos esos colectivos. Vamos a un debate, pues. Queremos que demuestren que son hombres y que son capaces de salir sin armas. Pero si su líder no puede ir a un debate. No es decir que son hombres y vamos a un debate, pues. Yo quiero que ustedes me digan si esto es lo que ustedes querían para Venezuela. Yo quiero que ustedes me digan si esta es la lucha revolucionaria de ustedes. ¿Cuál es la lucha revolucionaria de ustedes? Entregarle al país a los cubanos. ¿Cuál es la lucha revolucionaria de ustedes? Ah, cínicos y sinvergüenzas. Tanto que hablaban de injerencia. De mantener en el poder a un miserable como es el Nicolás Maduro, que no tiene ningún tipo de mérito para estar a la cabeza de un país. Y no hablo porque haya sido conductor de un metrobús, porque de paso, de paso, usted fue un irresponsable, Nicolás Maduro, cuando fue trabajador del metro de Caracas. Porque acuérdese cómo están las pruebas de que usted nunca iba a trabajar y siempre estuvo de reposo. O sea, usted es un miserable que ni siquiera cumplió con su trabajo. Usted no tiene ningún tipo de mérito. No tiene ningún tipo de mérito. Porque es un cobarde. Porque no hace nada sin consultarlo a los castros comunistas. Esa es la pregunta que yo me hago, amigo. O sea, esta era la lucha por la que peleó el lindos. Esta era la... ¿Ustedes realmente creen? ¿Ustedes realmente creen? ¿Ustedes están reivindicando la lucha revolucionaria realmente? ¿Ah? ¿De Alí Primera? ¿Ustedes realmente creen que ustedes están reivindicando la lucha por la que cantaba y componían Alí Primera? ¿Ah? No sean sinvergüenzas. ¿Ah? Descarados. Nosotros decidimos mantenernos en la calle, como lo hemos dicho. Y el candidato Capriles Raúl, que ha tomado decisiones muy difíciles. Y nosotros debemos acompañarlo. Debemos acompañarlo y hacerle saber a Enrique Capriles Raúl que no está solo. Que no está solo. Que aquí hay un pueblo decidido a salir a enfrentar el Castro Comunismo. A denunciar lo que es hoy una dictadura. Una dictadura. Ahora bien, esto no lo vamos a hacer como brutos y vamos a ponernos el carnet de cañón. ¿Cuáles son sus planes, Loren? Los brutos saben quiénes son y se visten de rojo porque le pagan cuatro luchas y salen como una pistola a disparar. Los brutos son ustedes. Tú, tú, el que te viste de rojo y sales a perseguir y a dispararle a la gente por un sueldo y tres luchas, o por droga o por licor, tú si eres un bruto y debes reflexionar. Y por un arma, por un arma. Vamos a estar en la calle y debemos acompañar a Capriles Raúl cuando dice que debemos hacer una protesta cívica, pacífica y demostrar quiénes son los demócratas venezolanos. Yo creo que es importante que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que es importante que la comunidad internacional... Se está enterando, Loren, se está enterando, se está enterando, gracias a Dios. Sí, claro. Yo creo que ayer quedó en evidencia la naturaleza de este reino. Y hoy, más que nunca, están desesperados. Y mientras más, más grita... La cadena de videos que tenemos, la cadena... Perdón, perdón, que te interrumpa. Los videos que tenemos, la fotografía, el que no la vio la va a ver. El que no la vio la va a ver. El... La... Mientras más grita, Nicolás Maduro, mayor debilidad muestra. Mientras más... Las tres cadenas del día de hoy, Loren. Las tres cadenas que metió hoy el gobierno, eso que es. Simplemente es miedo gubernamental que tiene ante todos los hechos que hemos estado viviendo día a día los venezolanos. Ante la persecución que hemos llevado a los estudiantes día a día. Ya van siete estudiantes que son víctimas de persecución policial y son víctimas de la persecución de este gobierno, simplemente por salir a las calles y proletar su derecho a que su voto no se pierda. Simplemente porque son víctimas. Son unas víctimas más de este régimen castrocomunista. De Nicolás Maduro que no tiene bol, que es un mentiroso, que tiene miedo, que le tiene miedo a los estudiantes. Claro, si es que nunca fue estudiante. Nicolás Maduro nunca estudió. No, bueno, cuando se expresa se nota. Ahora bien, nosotros debemos generar una buena estrategia que pasa por denunciar ante los organismos internacionales, primero que nada, lo que está pasando en Venezuela. Loren. Dos, por no abandonar la protesta. La protesta la hacemos desde nuestras propias casas. Y cuando Capri les dice, bueno, vamos a sonar las cacerolas a las ocho de la noche, bueno, vamos a hacerlo. Y realmente eso sucedió. O sea, era increíble más de una hora la gente tocando cacerolas y se escuchaba desde la Cilsa hasta Antímano, desde Antímano hasta Guatire, desde Guatire hasta el Valle, en el este de Caracas, en todo. Lo que no vimos y lo que no se escuchó fue lo que pidió Nicolás Maduro. Porque es tan cobarde. Entonces se pide, al mismo tiempo, le pide a los chavistas que quemaran, sacaran coitones, hicieran música y celebraran. Aquí nadie celebró, Venezuela está de luto. Venezuela está de luto. Nosotros debemos mantenernos firmes. O sea, frente a lo que está pasando debemos que hoy estar más unidos que nunca. Loren, tenemos que darle un espacio a María Conchita, que tiene otra entrevista en otra radio, para que tenga tiempo de conversar. María Conchita, escúchame. Aquí estoy. Ok. No, yo no tengo mucho que hablar porque yo estoy muy arrecha ahorita. Entonces somos muchos. Yo pienso que, mira, por lo menos mañana no van a ir gente de la oposición a acompañar a Enrique, pero sí van a ir muchísimos chavistas, ¿no? Van a ir y también para que sepan que van a ver mucha gente vestida del oficialismo con gorras y con camisas de Enrique, de Capriles, para luego, pues, acusarlo de lo que lo quieren acusar, meterlo preso, etc. Yo sigo pensando que no hay que confrontarse con nadie, pero es que no me respondieron bien mi pregunta. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana enfrente de mi casa, como muestra de que estoy descontenta con lo que está pasando? ¿Por qué no puedo? O sea, ¿a quién estoy hiriendo? ¿A quién estoy irrespetando? ¿A quién estoy peleando? ¿A quién estoy confrontando? Estoy peleando y confrontando al gobierno corrupto en general. ¿No quieren aceptar el conteo total de los votos que dijeron que sí ayer y a veces que no? Y para leer los cuadernos. O sea, yo quiero una respuesta clara y concisa. Ahora, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué? Si yo lo pongo por Twitter así, como con una delicadeza, porque digo, ay, aquí me van a caer encima, que este trato como se me importara mucho. María Conchita, yo opino, vamos a ver qué dice el Loren o el coronel. Yo opino que tú mismo lo estás respondiendo. Un gobierno corrupto, un gobierno que no cumple las leyes, un gobierno que viola la constitución, un gobierno que no tiene principios. Por eso. Pero es que tú quieres una respuesta concreta, María Conchita, nadie te lo impide, María Conchita, nadie te lo impide. Aquí lo que se está diciendo es que la lucha no se va a dejar de luchar, que hay que seguir en pie de lucha. Nadie está prohibiéndole a nadie que proteste cívicamente frente a su casa, que queme la basura, como dijo Yanet, que queme un caucho. O sea, nadie te lo prohíbe. Lo único que estamos diciendo aquí, y es siguiendo de alguna manera los lineamientos de Capriles, es que debemos evitar confrontar, no confrontar. No es que, no se está prohibiendo, y te lo dije hace rato, estás en tu derecho, la constitución te lo establece, protestar pacíficamente. Puedes hacerlo de frente a tu casa. Llegaron los señores estos, los malandros vestidos de rojo en moto, bueno, te vas para tu casa y espera que se vayan y vuelves a salir. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando yo pongo eso por Twitter, porque lo estuve poniendo, porque me salía antes de pedirle permiso a nadie, me puse a poner eso, y entonces me dijeron, tú estás loca, pacífico, mira lo que dijo Enrique Aprile, que esto y lo otro, pero bueno, o sea, aquí no, al hacer eso, o sea, ¿por qué me tienen que callar? Una voluntad del pueblo, dices tú, voluntad del pueblo. Sí, sí, o sea, que hagan lo que les dé la gana, yo sigo con eso, así, mientras están en su casa y no se están metiendo con nadie, y se acabó. Yo pienso que ahí va a correr, no va a correr sangre, en lo absoluto, ahí no van a ir ni a matar a nadie, en lo absoluto, porque están ahí mismito. Ven, venir lo que vengan, venir, y se meten. Por eso es que la lucha va a continuar, María Conchita, esto no se ha terminado, esto sigue. La voz de Dios es la voz del pueblo, y el 14 de abril el pueblo de Venezuela habló claro, habló Dios. Votaron por Capriles, eligieron un nuevo presidente para todos los venezolanos. La voz del pueblo es la voz de Dios. Dios habló el domingo, y la lucha debe continuar frontal, permanente, constante y sin doblegarse. Ok, pues entonces voy a empezar por Twitter, todo el mundo a quemar lo que quiere, quemar enfrente de sus casas, y ya. Aprovecha que hay que comer toda la basura. Lo más importante ahorita es que los venezolanos venceron al miedo y lo demostraron al día de las elecciones, y lo más importante también es que también ahorita tenemos que seguir reconociendo el trabajo que ha hecho a pesar de todas las vicisitudes que han habido, lo que dijo Loren, ante el día de las elecciones, donde fuimos enfrentando unas elecciones donde el sistema electoral venezolano, el CNE, está totalmente precializado con el gobierno de turno. Sabemos que es un gobierno que está al margen de la ley, sabemos que le rinden pretextos, que le rinden honores, y que están a la merced del gobierno cubano. Y hubo una frase muy cierta que la he repetido varias veces en las redes sociales, es que cuando Rómulo Betancourt, que es el padre de la democracia venezolana, aunque este gobierno tirano no lo reconozca, y han llegado al gobierno con las herramientas democráticas, con ese pacto del puntofijismo, como ellos lo denominan, Rómulo le dijo una vez a Fidel Castro, que cuando Venezuela necesitó liberarse del yugo español, nosotros parió esta tierra, Caracas, Cumaná, que es la primogénita del continente americano, parió nuestros libertadores. Venezuela no hubo necesidad de importar libertadores. Así es, así es. Gracias a Dios y a la Virgen, que tenemos un pueblo valiente, y el pueblo heroico lo tenemos destelado. No quiere decir que porque Chávez haya repetido estas palabras mil veces, nosotros no, no. Las palabras nadie las tiene que estar expropiándolas. El pueblo heroico está destelado, y el pueblo democrático está con Capriles. Y todos los seguidores también, mucha gente que siguieron a Hugo Rafael Chávez Frías, ahorita están con Capriles. Y los chavistas demócratas están con Capriles. Todo el pueblo que se considera ahorita democrático, y por alguna manera u otra, se ha preparado conscientemente, sabemos que la democracia está al lado de Capriles, y que lo más importante es que los medios internacionales lleven su voz a todas las fronteras del mundo. El llamado también es para los pueblos latinoamericanos, para la juventud latinoamericana, de que nosotros seguimos en pie de lucha, y que es como dijo Bolívar, la patria es América. La patria no es solamente aquí, porque nosotros somos venezolanos, nosotros vamos a luchar simplemente por el sistema democrático venezolano. La lucha es de todos. Tenemos que estar hoy, más que nunca, los latinos que viven en Estados Unidos, todos los latinos que viven en el continente americano, y todos los latinos que están en todo el planeta, tenemos que estar más unidos que nunca, porque esto es un principio de todo lo que está pasando a nivel mundial, que los comunistas se entronizan en los poderes democráticos y constituyen los poderes democráticos en una monarquía postmoderna. Esto es una dictadura postmoderna que utiliza todos los instrumentos democráticos para permanecerse en el poder. Nosotros lo hemos venido diciendo y hemos trabajado en eso. Yo creo que Venezuela hoy es el último experimento que le queda al comunismo mundial. Venezuela, si fracasa, Venezuela, como efectivamente ya fracasó, porque además nosotros tenemos que decir siempre y recordar que aquí el domingo se derrotó electoralmente a pesar de que se derrotó el comunismo y tenemos presidente electo. A pesar de que utilizaron los militares y que utilizaron todo para abusar del poder, ir a las elecciones, nosotros tenemos que decir que, oye, nosotros tenemos que celebrar, porque si bien es cierto, estos miserables no quieren entregar el poder, se le derrotó electoralmente. Se le derrotó electoralmente y el comunismo solamente tiene un camino y ese camino es el fracaso, es la miseria. Y hoy Venezuela es el último experimento que le queda al comunismo y dentro de poco, cuando termine de caer este sistema decadente, bueno, va a terminar de caer las copias en América Latina. Por eso yo le decía, y es importante, y esa es, digamos, la gran misión de Operación Libertad, no solo en Venezuela, sino de Operación Libertad en América, y es que los jóvenes y estudiantes latinoamericanos, de la mano, con la sociedad civil, con todo el pueblo latinoamericano, nos levantemos la bandera de la libertad y enfrentemos el comunismo latinoamericano y que enfrentemos a estos vagabundos, porque son unos vagabundos de los castros. Díganme ustedes, díganme ustedes, y yo la pregunta, la pregunta se la hago a aquellos jóvenes que realmente son los que hay aquí en Venezuela, son porque están cobrando un sueldo en un ministerio, pero aquellos jóvenes que creen que son revolucionarios por defender este gobierno, díganme ustedes, ¿qué mérito tiene unas personas como los castros? O sea, realmente, ¿qué mérito tiene que no sea de maldad, de asesino? Sometimiento, sometimiento. Unos miserables, los santos. Ah, no miserables, ¿qué reivindican ustedes más o menos? La dictadura de más de 53 años en una isla, ¿ah? Una dictadura que asesinaba a gente todo este tiempo, ¿ah? Los castros son enemigos a muerte de la juventud, por Dios santo, ¿ah? ¿Cuánta gente han asesinado en Cuba a los castros? ¿Y cuántos siguen presos todavía? ¿Cuántos políticos siguen presos todavía? Loren, Loren, mira, quería recordarte que no tiene la foto por ahí a la mano. ¿La de Maduro? Ah, sí, y que ya nos tenemos que ir para despedirnos, pero no quería pasar sin ver la foto a menos que nos la pases luego. Maduro Valiente, Maduro Valiente, Maduro Valiente solamente con las armas y el ejército venezolano. De nosotros, los venezolanos, encima de él, utiliza el ejército venezolano para someter a los venezolanos. Eso es inaudito. Quisiera, por la oportunidad, por el mundo que nos queda, tengo a la línea a Isabel Villalobos, él es integrante de Operación Libertad Zulia, para que nos cuente un poco sobre la situación que está viviendo en Venezuela. ¿Cómo estás, Isabel? Me adelanta, Isabel. Hola, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están, Loren? ¿Cómo están todos los que se encuentran ahí, escuchándonos? Aquí estamos en Vestulia, dando la lucha, dando la batalla por recuperar la libertad, por recuperar los votos que nos han robado, porque nos han robado las elecciones, compañeros. Seguimos aquí, presentes, demostrando en la Venezuela de que nosotros vamos a dar nuestro granito de arena para recuperar la presidencia de la República, porque Caprile ganó la presidencia de la República. Le dimos una paliza al señor Nicolás Maduro, que era un presidente ilegítimo. Así es. Usted va a continuar ahí en el Zulia. Esa palabra del señor te quedó de más. Esa palabra del señor te quedó de más. Pues sí, compañero. Nosotros hemos seguido la línea directa de Caprile. En realidad, ahorita estamos viendo qué es lo que se va a hacer, porque hemos convocado a los cacerolazos que convocó Caprile. Pero también hemos decidido estar aquí en pie de lucha, en el CNE, desde ayer en la mañana. Están los compañeros acostados en el CNE, se encadenaron simbólicamente. Hemos recibido un total y contundente apoyo de la sociedad civil. Zuliana, que ayer y hoy se expresó masivamente. Más de 5.000 personas nos acompañaron ayer y hoy aquí a hacer cacerolazos, a hacer rosario, a hacer todo lo que sea necesario y a resistir. Porque lo que viene es resistencia por nuestra patria. Así es. Es resistencia. Y esto, como decía el coronel, esto no es corto. Esto toma tiempo. Pero tenemos que mantener la resistencia. Miren, ahora van a entrevistar a Enrique Porcala. Bueno, vamos a verlo, vamos a aprovechar y vamos a estar con ellos. Vamos a despedirnos entonces. No sé, coronel, no sé, María Conchito, ¿también tienes? No, no, la invitación es lo que se ha dicho, o sea, mantenernos en pie de lucha, una lucha permanente, constante. Hemos demostrado que no nos vamos a arrodillar. Vamos a estar de pie hasta que esto termine, hasta que en Venezuela despunte nuevamente el sol de la libertad. Amén, así sea. Bueno, buenas noches. Bueno, ya estoy colocando la foto, estoy colocando varias de las fotos cuando le llegamos al cobarde de Nicolás Maduro. Eso fue a propósito de la crisis que había en las cárceles venezolanas y le llegamos. De todas formas, vamos a pasar todo ese material, vamos a pasar muchos materiales para que la gente recuerde muchas cosas que han pasado. Hay que ponerlo en la OLB y le pones la literatura abajo para saber de qué se trata. Y la invitación es a mantenerse en contacto con este canal para que estén informados de lo que está sucediendo en Venezuela, de lo que el régimen y su poderío comunicacional no le permite a los venezolanos enterarse. Operación Freedom Venezuela, arroba gmail.com. Operación Freedom Venezuela, arroba gmail.com. Buenas noches. Gracias, Ronald, muchas gracias. Buenas noches. Chao, María Conchita, feliz noche. Chao, Loren, feliz noche, gracias, felicitaciones. Pa'lante, venezuela libre. Hasta la vez, pues introducción. Venezuela, nosotra época empieza, de la gloria la senda se abrió, un movimiento patriótico y firme, nuestra dicha su cargo tomó. Ciudadanos primero la muerte. Que sufrir la extranjera opresión. Cuando llama la patria al peligro, vacilar un momento es traición. Ven constante al amado Terruyo, Venezuela, renombre inmortal. A la América no la conozca, por mi viso a la fraternidad. Los derechos de un pueblo brilloso, defendamos con firme tesón. Invencible firmeza oscuramos, y altas pruebas heroico valor. Que patriota de nobles ideas, apetece la torpe inacción. Quien agradece al reposo entre grillos, ciudadanos morir es mejor. De constante al amado Terruyo, Venezuela, renombre inmortal. A la América no la conozca, por mi viso a la fraternidad. De la patria al amado Terruyo, Venezuela, renombre inmortal. De la sangre, con un márbaro despotano. Se un secto aprentoso de ponga, y dejemos a la admiración. El ejemplo más grande y sublime, de virtud, de conciencia y de unión. Ven constante al amado Terruyo, Venezuela, renombre inmortal. A la América no la conozca, por mi viso a la fraternidad. Hoy hice una campaña extraordinaria, maravillosa, llena de propuestas.